Pero bueno, ahí está. La verdad que viste que fue hablando del show y ahí pegadito a tu solo está el show. No me acordaba de eso. Me lo pusiste, me cagaste. Mirá como lo cago. Me lo pusiste después. ¿Qué se achicó tu...? ¿Le viste vuelta el teléfono? No, no toqué nada. Si lo doy vuelta se me cae el auricular. No lo moví. Terrible el nivel de todo lo que olero. Terrible. Si se achicó la pantata no sé por qué. Bueno, ahí lo arreglo. Impresionante el nivel de todos los violeros, de toda la gente que está ahí. Súper talentosa, loco. Agradecido a vos por haberme invitado con gente que también admiro, ¿no? Como Diego Mirraji, el violero este de Presto de Bache, el pibe este que no me acuerdo cómo se llama. No, ¿viste lo que toca? Vale, los dos, porque está... David Zambrana y está también Juan Martín de Giancane. Juan Martín. Ese chico toca increíble. Y un pibe muy joven, ¿no? Debe tener que 20 y pico de años. No, cumplió ahora creo que... No llega 30 años, la verdad. Y es increíble. Yo creo que se llevó la jam mal, arrasó ese tipo. Impresionante, como si, si, si. No, pero igual un nivel muy bueno, en general muy bueno. Muy bueno. Así que agradecido, yo estar ahí entre semejantes monstruos. No, pero si vos también Richie, vos también te echás muy para atrás y la verdad que estamos viendo que no... Aparte, sabes un montón de todo. O sea, sos un tipo instruido que todo el tiempo está tratando de mejorar. Y eso se nota. O sea, se nota el tipo que está chancado y el tipo que no. Es la única... La única virtud es conocer mis defectos. Como decía una canción de no sé quién. Decía... Es así. La única virtud que tengo es saber que tengo que seguir mejorando. No me puedo quedar porque esto, viste, aparecen pibitos. Hay uno que se llama a Mateo... Mateo Mancuso, no sé. Hay uno que toca, digo, la puta madre. Es Charlie Parker el tipo ese. Y creo que tiene 21 años, 22. ¿Lo viste tocar al pibe ese? No, la verdad que no. Increíble, no. Impresionante. Después te va a pasar un video y te vas a volver loco. Hay una camada de guitarritas que se lleva todo por delante. Increíble, Keu. Impresionante. Por eso no te podés quedar, viste, con esto. Che, escuchame. ¿Cómo hacés para armar un solo? Te llega a un concurso o una jam. ¿Cómo hacés? ¿Lo improvisás? ¿Lo pensás? ¿Hacés un esquema general y después lo improvisás? ¿O lo armas nota por nota? ¿Cómo hacés? Lo mejor sería tratar de escuchar la armonía, ¿no? Y después ver cómo lo definís. Si lo pensás de manera paralela, si lo ves de manera derivativa, digamos. O sea, derivativa es algo muy simple. O sea, deriva de la escala de Do, por ejemplo, ¿no? Si tiene Do mayor, Re menor, Fa mayor, Sol, voy a tocar siempre la escala de Do, por ejemplo. O pienso si tiene La menor, Mi menor y Si menor. Digo, bueno, ahí qué pienso. No sé, en La menor toco la escala dórica, que es la escala de Sol, sobre La, ya que tiene un Fa sostenido, la sexta mayor. En Si toco el modo eólico de Si. Y sobre mí toco el modo, no sé, Frigio de Mi. Lo voy escuchando y que el criterio también me diga, viste. Eso lo veo como si fuera con el acorde del momento, como dice el amigo, el maestro acá Ferreirola. Vos pensando en el acorde que está en el momento o en todos los acordes que son el cuarto grado de este, el tercero de aquel. Lo veo como una familia de acordes y, bueno, en base a eso me baso en una escala. Eso sería lo correcto. A veces lo voy orejeando y voy tocando melodías y voy tratando de dejar ciertos caminos que ya me armo y algunas partes están improvisadas. ¿Pero lo vas grabando así pedacito y después seleccionás? No, 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 no. Voy tocando, voy puteando, me voy calentando conmigo. Voy haciendo eso, voy descartando ideas. Trato de pensar ahora más en la melodía. Si es una canción que me dan una melodía, trato de pensar en la melodía. Es importantísimo pensar en la melodía de la canción. Es muy importante, me parece, a la hora de encarar un solo. Lo empiezo a encarar por ese lado, por la melodía y en base a eso voy también escuchando los acordes, qué va pasando con los acordes. Genial, sí, eso es fundamental, lo de la armonía, que básicamente es lo que te abre todas las ideas, ¿no? Si tienes una buena armonía, sale solo, ¿no? Prácticamente. Prácticamente. Yo creo, yo creo que sí. Escuchalo a Martin Friedman, cuando ármalo. Escuchá, te pones a analizar y decís, es genial el mono este, este mono es genial. Y bueno, otro guitarrista que también me gusta. Bueno, Brian May, me gustan un montón de guitarristas. O sea, no podría decir, hoy no podría decir uno solo. Un montón. Algunos me gustan para escucharlo, pero por ahí no tocaría ese estilo de música. O no me sale por ahí tocarlo. Pero sí me encantan. Bueno, acá tengo un par de preguntas más. Bueno, eh... Tu primera guitarra, Richie. Jo! Una Nashville. No sé, ni creo que la conoce nadie. Nashville ni afinada. ¿El estilo qué? ¿Tipo estrato? No, una guitarra con un doble nada más, como si fuera esa... Usabas Van Halen, con un bote y un doble. Decían Nashville, era toda roja. Ajá. Y me acuerdo que la conseguí de... Fui a un lugar acá de electrodoméstico. Mi abuela iba a comprar una plancha. Yo tendría ahí catorce, quince. Y le dije, quiero esa guitarra. Y me dijo, no, porque vos tocás la batería. Ahora querés tocar la guitarra. Mañana vas a querer tocar el bongó. No sabés lo que querés. Estaba en una edad que no sabía lo que quería. Pero bueno, eso me sirvió también para después cuando... Cuando veo chicos, viste, que a veces aparecen pibes que quieren tocar... Vos mismo, si tenés hijos, viste, que tu hija ve la guitarra y quiere tocar la guitarra. Después ve un teclado y quiere tocar el teclado. Viste que los yankees dicen plays. Plays es jugar. O sea, lo que hay que dejarle a los pibes en esa edad es jugar. Yo estaba jugando. Claro, cuando la tuve la guitarra, que la convencí, no sé cómo, la convencí... Creo que fue mérito del vendedor, que le dijo, señora, si compra la plancha y la guitarra, la hacemos 20% de esto y no sé qué, con la tarjeta le queda tanto. Y se ve que le cerraron los números a mi abuela y dijo, bueno, dale, dale, dale. Llevamos la guitarra también. Me acuerdo que me la dieron en una caja, ni funda tenían, viste. Y me acuerdo que cuando llegué y la toqué, me enamoré. Perdí, ya está, dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Claro. Mirá que me gustaba la batería, pero cuando tuve una guitarra propia, eléctrica, dije, no, ya está. ¿Y el tema de zurdo fue siempre del principio o te diste cuenta que...? Sí. No, desde chiquitito, mi papá es carpintero y me había hecho una guitarra de madera chiquitita y dicen que a los dos años en vez de agarrarla así la agarraba ya así. Claro. Ahí me tenían que haber dicho, tuto, me tendría que haberla agarrado porque era más fácil. Era más barato también. Era más barato, exactamente. Nadie me corrigió y me dejaron que toque al revés. Me acuerdo que llamé un profesor, antes que Mario Orbe, y me acuerdo que el tipo me dijo, ¿y vos qué guitarra tenés? Le digo, no, compré una de diestro, pero le di vuelta a las cuerdas. Trá, me quedaba el pote acá al revés, tipo Hendrix. Claro. Y el cable acá arriba, re incómodo, y yo le había puesto la cuerda al rey y había aprendido con un cancionero, do, re, like me. Con eso, era un faz en el rock nacional, viste. Pitopá, los redons. Y el tipo me dijo, no, 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 te vamos a poner las cuerdas como diestro y te voy a enseñar porque no sabés nada. Entonces podés tocar como diestro, me dijo. Y quedó ahí, viste, al final no lo llamé y después lo llamé Orbe. Cuando hablé con él, le dije lo que me había dicho el tipo, y me dijo, ¿cómo te voy a decir eso? Entonces, Jim Hendrix se tendría que haber cortado un brazo, me dijo. Y nada, él me enseñó a tocar como zurdo. Genial. Bueno, ahí Nacho se fue porque tenía que hacer otras cosas, así que nos manda saludos. Así que bueno, justo estamos por mostrar algo de la jam. Bueno, escuchame, Richi. Pregunta también, tu setup en vivo y tu setup en el estudio. Yo sé que allá en el Mar del Plata vos tocás mucho, ahora se está reactivando y vas a empezar a tocar, pero ¿cómo vas a hacer en el estudio y qué llevas a la hora de tocar? Y en el estudio, el estudio que tengo es este home casero acá, uso plugins. Ahora estuve probando los Neural, esto que me pasaste vos. Sí. Suenan a plugins. El STL suena más a, parece un ampli. Ajá. A mí me gusta más, es cuestión de gusto, viste. Claro. Una vieja, le pasaba el pan al inodoro. A mí me gusta más el STL, a mí. Yo grabo todo con, tiene un, hay una ampli que es un plexi, como si fuera un plexi y ese me encanta. Ha sido un sonido bien 70, pero un poquito más violento, viste. Le meto un crunch más, una cosita más y lo hago que sature un poquito más. Pero no mucho tampoco, tampoco soy de usar mucha distorsión. Eso a la hora de grabar, o hacer solo, o maqueta. Después a la hora de tocar en vivo uso lo que tengo acá, uso un, tengo un, un overdrive de, de Karl Martin, que usaba el negro, el negro Greyhawk, que a mí me encanta. A vos también tenés la foto con él. Es un overdrive que usó el negro en un tiempo. Ajá. Puso otros de la misma marca, el Karl Martin. Sí, sí, sí. Se puso un overdrive, un overdrive doble, que es de los capos de doble bobina, es de Pablo Cube. Sí, sí. Este es un caño, este es buenísimo, es contra hiper recomendable este pedal. Es buenísimo, loco. Tiene un clásico overdrive to screamer y otro que no sé cuál es, que si lo sumás te hacen como una distorsión de los 80. Ajá. Genial, eh. Pero no sabés qué bueno que está, loco. Aparte, no, no, no maquilla el sonido. Viste que hay pedales que lo que hacen es maquillarte el sonido y te mienten un poco. O sea, te cambian el sonido de la guitarra, del amplio. Este no, es un pedal homogéneo, un pedal simple, que vos lo ponés arriba de cualquier equipo y te da el sonido ese clásico de los 80, diría yo. Y si lo usás solo, es un overdrive. Mirá. Hay videos en YouTube donde los chabones... Sabés que uno tiene en su setup el Tano Marcielo. Mirá. Al Tano Marcielo se lo vi. Si vos le buscás fotos en su Instagram, vas a ver que en una de las fotos no muy vieja, tiene una pedalera armada con este. Ajá. Lo usa el chabón. ¿Qué tal te parece el Tano? Me encanta como toca la guitarra clásica cuando toca tango, cuando toca folclore. Me parece que entiende mucho lo que es la música autóctona. Me parece que es un tipo que ha tocado mucho tango, mucho de la borrachería. Tocan en los boliches, con los mamados. Eso me encanta. Esa cosa bohemia que tiene el Tano es increíble. Tocan de la guitarra eléctrica, tocan muy bien. Pero como vos decías, ahora hay tantos violeros que la rompen todas que... Pero también en un momento donde yo estaba tratando de mejorar, me acuerdo, los vi una vuelta a Cámara de Plata en Gap con Alma Fuerte y me volví loco. No lo podía creer. Era como estaba... Estaba viendo a Van Halen, a Steve Morse, a Satriani, a todos esos violeros que a mí me gustaban juntos y en vivo. Y era el Tano Marcielo. Un fenómeno. ¿Qué te puedo decir del Tano? Un crack. Richie, agachate un cacho que no se te ve la cara. Se te ve la guitarra. Ahí está. Che, escuchame. Bueno, genial. Eso es para tocar en estudio, me dijiste el STL, y para tocar en vivo, pedales y amplios. Ese es tu setup, digamos. Sí, tengo un Lanay Ironheart, como el que tenés vos. El es de 60 watts, el combo. Me acuerdo que en un momento se le pregunté a mi amigo Pablo Soler, que él es endorsement de Lanay, y me dijo, obviamente me lo recontra recomendó, me dijo, sí, olvídate. Dije, mirá, tengo una posibilidad de comprarme el Lanay y este, y me dijo, ni lo dudes. Y es un amplificado muy versátil, y sí, porque está asociado como al metal moderno. Y viste que yo no toco todo el tiempo metal moderno. Bueno, puedo tocar con el ex vocalista de Rata, podemos hacer temas de Rata, hacer cosas de Malti, en ese estilo, donde necesitas un high gain. O puedo tocar en una banda de funk, donde tocamos Jamiro Quay, tocamos Donna Summer, tocamos nada que ver. Claro. Y el equipo responde también. O sea, está en lo que uno toque. El equipo responde. Sí, es un Lanay Air, ahí lo vamos a mostrar para que... El 60, el combito, el combo. Un caño. Sí, a ver, lo voy a compartir acá. Para que todos podamos... Bueno, gracias. Siempre cada vez caminamos de pantalla que nos aplauden. Bueno, ahí está. Espera. Ahí está, ahí está el cabezal. Bueno, escúchame. ¿Qué te parece el amplificador? ¿Vos tenés con caja? ¿Qué caja tiene la que tenés? Tiene el parlante inglés. Es medio croto esto que voy a hacer, pero por ahí, si hago esto, acá se ve. Ya cansa ver acá. A ver. Lo tengo conectado. Ah, es combo. Es combo. Yo creí que era cabezal. Ese es combito. No, no, no. Es el combo. Y acá tengo los pedales. Muy simple. A esto le sumo un guagua. Nada más. Tengo un pedal en lo que sería el DD7 y el DD3. Que vos. Y nada más. Ahí se alcanza a ver un poco, sí. ¿Ves? ¿Se alcanza a ver? Ahí está el DD7. ¿Por qué dos? El DD7 y el DD2. ¿Por qué? Porque lo pongo distinto para los otros. ¿Uno lo pones antes y otro después de la cadena? No, lo pongo los dos al final, digamos. Con el Choru. Tengo el MXR. El que usa Slash. Y el DD3 también lo usa Slash. Lo tiene así siempre en su cadena de pedales. Me gustaba el sonido del negro en su momento. Más que lo que toca, me gusta el sonido que tiene el tipo. Me parece que es buenísimo. El sonido. Que es básicamente una... El sonido es una Gibson con un Marshall de ese silver, no sé qué. Ese, el gris, ese clásico. Que es carísimo comprarse el equipo ese. Y él usa un MXR, el Carbon Copy. Usa el DD3. El DD3 lo usa desde la época de... Desde Apetit for Destruction lo usa. Claro. Desde esa época lo usa el chabón. Parece que a él le funciona. Y el DD5 también. Lo pongo como más tan 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 tan. Para el acompañamiento. Cuando voy tocando alguna base. Y el otro lo pongo para hacer unas partes así medias Blackburn. Media Masking. Que hago en vivo. Siempre hago una parte de un solo. Con Gabriel Marián. Generalmente cuando... Cuando él hace un cambio de vestuario. Se cambia la ropa. No sé qué. Me deja solo. Y siempre hago un tema instrumental. Y lo arranco. Como el estilo de agua. Algo medio... Medio Maltin. A lo que me da el cuero. ¿No? Medio jardín. Pongo un octavador que tengo ahí. Lo he visto. Y la verdad que tocas todo. Está genial lo que haces en esos... En esos espacios. Muy bueno. Che, escuchame. Una cosa que me parece. El tema del LANE. No sé si el que tenés es exactamente igual que este. Que... Pero... Yo lo que veo que tiene... Es re versátil. Tenés muchas posibilidades. Tenés como cuatro... Tres, cuatro configuraciones diferentes de sonido. En el mismo cabezal. ¿Vos podés hacer eso en el LANE? A mí me encanta. Tal cual. ¿Cómo? No. Que acá tiene... La posibilidad que tengo yo. Está acá. A ver si puedo mostrar. Que es el... El... A ver. A ver. Denme un segundo. Vamos acá. Bueno. Ahí lo estoy mostrando. Vamos a... Vamos a hacer la crotería junto con... Este. A ver. Este tiene varias... Tiene tres canales diferentes y a la vez después podés sumarle un booster. O sea, tenés como cuatro sonidos diferentes en el mismo. Claro. El mío también. Claro. Eso es lo que tiene genial. Eso me parece fantástico. Tanta versatilidad. A mí me parece que es lo mejor. Y el full switch que tiene. ¿Viste lo que es el full switch? Buenísimo. El full switch es genial. Debe venir con el mismo vos, ¿no? Calculo. Este. El mismo. Es buenísimo esto. La verdad que sí. Está bueno. Y ahí. O sea, ahí tenés el canal rítmico. ¿No? Pará. Estoy haciendo boludeces. Sí. Ahí tenés el rítmico. Si apretás acá tenés el canal limpio, el lead y el booster que bustea todas las señales. Y el reverb que es digital y es manejable de acá también. A eso le sumo un overdrive yo, pero muy poquito. Ajá. Más que nada se nota cuando tocas a volumen. Si no tocas a volumen no se nota que tiene el overdrive. Claro. Yo creo que también el secreto es rosquearlo un poquito en vivo el equipo, ¿no? Y sí, tiene que aprovechar las válvulas ya que las tiene. Claro. Exactamente. Y eso me gusta mucho del equipo. Así que le agradezco a Pablo Soler que me lo recomendó. Yo no lo conocía o lo tenía como un equipo para tocar heavy metal. Nada más. Yo le dije, mirá Pablo que yo no toco solamente heavy metal. Me dijo, no, no, no. Acordate que el equipo es súper, súper versátil. Y dicho y hecho. Lográs un sonido. Yo lo logré. Sonido tipo 80. Tipo rata. ¿Viste? Que el Anei nagué con Marshall. Yardino siempre usó Marshall. Y bueno. Hasta ahora no tuve quejas. De hecho ahí en mi canal de YouTube subí un tema nuevo que tocamos. Creo que es Guerrero el arcoíris con Marian que está en vivo. Ahora lo vamos a ver. Justamente estaba por decirte eso. Que te elijas algo. Bueno, para el que no sepa. Que está ahí. Comenta un poco cómo es el tema de Gabriel-Marian. Cómo enganchaste con él. Y desde cuándo vienen haciendo cosas. Conta un poquito eso y vamos a escuchar algo que está ahí en el canal. Con Gabriel vengo tocando en el 2012. Yo lo contacté por las redes sociales. Y empezamos a hacer cosas. Tocamos acá en un teatro que se llama Radio City. Que está en Play. Si vos lo googleás. Radio City. Es un complejo de tres salas. Hay una que tiene como 300 entradas. La otra tiene capacidad. La otra tiene 1500. La otra 2000 y pico. Tocamos la más chica que es de 300. Lo cual es un montón de gente. E hicimos dos fechas con shows. Agotadas. Entradas agotadas. Y el chabón nace. Se volvió loco. No había tocado nunca Mar del Plata. Ajá. Él ama la ciudad. Él está cabra. Inclusive. Acá nos juntamos a comer. Subo fotos con él comiendo asado. Él le encanta Mar del Plata. El sueño de él es morir en Mar del Plata. Mirá. Es lindo Mar del Plata. Y enamorado de la ciudad. Chey. ¿Qué vemos acá Richie? ¿Qué nos aconseja? Hay uno que dice 19 del 12 del 2020. Eso. Plena cuarentena. Claro. No. Del 2020. El de uno que es Guerrero de Arcoiris. Claro. Que está en rojo. Ese. A ver. Ese está bueno. En vivo. Está tomado con un celular. No me acuerdo quién. Alguien. Fue. 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 Fue.